Hola amigos de Youtube. En este video les mostraré la forma de capturar a Carvana. En Pokémon Blanco, Negro, Blanco 2 y Negro 2. Solo se puede después de pasarte la liga. Carvana se le puede encontrar pescando con la Super Caña en el Puente Villa. La Super Caña te lo entrega Carrasco Encina, en el laboratorio de la profesora Encina, en Pueblo Arcilla, después de haber vencido a la campeona. Carvana, aparecerá de nivel 35 al 60. Tiene un 70% de aparición, por lo que no será tardado en poder encontrarlo. Tiene un ratio de captura de 225, por lo que será fácil capturarlo. De preferencia solamente lanzarle una mayaboya, ya que es eficaz para capturar Pokémon de tipo agua. Ya dicho todo esto, comencemos. ¡Suscríbete al canal! Ahora mencionaré las estadísticas en las que más se destaca Carvana. Se destaca más en sus PS, o sea en sus puntos de vida. Ataque normal, ataque especial, y en su velocidad. Al nivel 30, evoluciona a Shápido. Se destaca más en sus PS, o sea en sus puntos de vida. Ataque normal, ataque especial, y en su velocidad. En conclusión, es un buen Pokémon de tipo agua y siniestro. ¡Suscríbete al canal! XS